¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor Nació en pesebre, despreciado y pobre Varón de lágrimas y de dolor ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor Nació en pesebre, despreciado y pobre Varón de lágrimas y de dolor ¡Oh, cuánto le amo y le adoro! ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor ¡Qué gran misterio tan incomparable! El Verbo se encarnó y al mundo desendió El plan oculto revelóse al hombre Y por su tierno amor me levantó ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida, mi Redentor El rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de 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 Dios. El rey de gloria El rey de gloria El rey de gloria Gracias.